El tema sabroso para bailar al ritmo de salsa, nos dice Tenerte Vamos a bailar con el sabroso clásico de la música salsa Para que se forme la rueda para que baile mi niña Samantha El tema sabroso para bailar, nos dice el señor Tenerte Ya se formó la rebota Y dice Vamos a bailar salsa Carralitos O tis Pareció en la sonrisa Acamay Vaya con sabor Y eso va Para Mayra Para Iván 100% Sonido Marcel Como conseguido por lo inexplicable Que cosa Es un alojo Sin pensar Magnífico Para Luqui Para la hermosa masa Que pinto de maravilla Que cosa El cubano Colonia Romero Rubio Para su esposa Para mi vida El amarte es algo inevitable En mi corazón 100% la consideración Haces con mi mente Y ya es un canto Poco, muy, muy Poco, muy Para no de un noche Para ñero Tanto y el mismo dos Que nos acompañan los venados Tenerte Allí en la color Peñón de los baños Al venado Más allá de mi capacidad ¿Y qué? Tenerte Escucha eso, Lenzi Es un arriesgo De mucho amor Del puberto Del bocalleguero El changa Te llevaré un beso Al universo ¿Y qué? Tenerte Más allá de mi capacidad El nacho De Garibaldi Por volar No logro jamás Estrenaré Contigo Mil caricias Vamos a bailar Salsa Amar El grillo 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 Y dice Échale mi niño querid Vamos a bailar Después de su palito Vamos a bailar Después de su palito Y dice Para la banda roca loca Ahí llegó la banda roca loca Para Freddy Para el Diablo Para Chaparrita Letty Llegó la gente con Pedro Partiz El pelón Y su carnal Hoy en esa noche Banda roca loca Y la de la hanby Underăn Vamos a manosse Vamos a manosse Sigan los canallos Ahí llegó la gente La Ramos Y ya Malosán Ecojito En puede inexplicar El pichón, el chuchi, ese rapido, Ramos Villar Esquisita, que pito de maravilla Esa marisa, allá en la colonia de Calavera Al padrote El amarte que salgo inevitable En mi corazón hay desesperado Mi mente, son que quien Y ya es un caso ocurrente Que no hay que tenerte con la presa Ellos son las cosas de corazón Más allá de mi capacidad Tenerte como nadie lo logro jamás Y ya es un caso de tu cuerpo De llevar tu cuerpo al mundo Y ya es un caso de tu cuerpo Tenerte más de mi capacidad Y ya es un caso de tu cuerpo Para Alon, allá en la colonia de Calavera Y dice 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 Gracias.